Muy buenas noches, establecemos este nuevo contacto desde el Palacio de Gobiernos para informarles que el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, acaba de llegar al Palacio de Miraflores para proseguir en la ciudad de Caracas los esfuerzos para alcanzar un diálogo nacional. Allí lo tienen en pantalla, él llega en compañía de Jorge Rodríguez, quien recordemos, él es jefe de la delegación para la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Recordemos precisamente lo que decía el día de hoy el ministro para la comunicación e información de Venezuela, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa. Él destacaba y insistía que la delegación del gobierno para el diálogo con la oposición en República Dominicana está lista para concretar el acuerdo de convivencia con la oposición. Este lunes lo que sería una buena noticia para todos. Él conversa en este momento con el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en el despacho 1 del Palacio de Miraflores. Incluso él aseguraba que las partes han llegado a consenso en el 99% de los puntos de discusión y allí lo tienen. El presidente Nicolás Maduro se ha incorporado a esta reunión junto a la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, Cilia Flores. Además está presente la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, que también integra la comisión presidencial para el diálogo que se ha estado llevando en los últimos meses en República Dominicana. Decía Jorge Rodríguez más temprano que ha habido muchas presiones e intenciones de sabotear el diálogo entre el gobierno y la oposición, haciendo referencia a la injerencia de Estados Unidos. Sin embargo, instó a la firma del acuerdo este lunes y a mantener la convocatoria electoral para elegir al presidente. Ellos inician entonces una reunión de trabajo. Allí lo vemos. Se han sentado en una mesa y han comenzado a conversar sobre, obviamente, este tema que captura la atención de los venezolanos y del mundo, el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Jorge Rodríguez, hay que destacarlo, también ha hecho énfasis que en resumen el comportamiento de la dirigencia de la oposición en el país ha sido errático, pues se ha contradicho en los llamados a las elecciones que luego rechazan, como ocurre ahora con las presidenciales fijadas para el primer cuatrimestre de este año, por una decisión unánime de la Asamblea Nacional Constituyente. Incluso lo decía ayer el primer mandatario nacional durante una concentración, un acto con motivo de los 26 años de la rebelión cívico-militar del 4F, que él está listo para la firma de este acuerdo. Recordemos que recientemente el gobierno y la oposición venezolana firmaron un acta privada contentiva del preacuerdo que ellos se dieron 72 horas, las cuales se cumplen el día de hoy para poder firmar dicho acuerdo y obviamente las expectativas están sobre ese punto, sobre ese tema, de que si se puede lograr entonces la paz definitiva y un acuerdo entre las partes. Han sido diversas las convocatorias que ha hecho el presidente venezolano, Nicolás Maduro Moros, a la oposición venezolana para trabajar juntos en una mesa de diálogo por la paz del país. Más de 300 llamados ha hecho el presidente en varias oportunidades a los voceros de la oposición a sentarse a dialogar para avanzar y abordar temas de interés nacional en un ámbito de paz. Continúan apreciando en sus pantallas entonces esta reunión de trabajo que sostiene el jefe de Estado venezolano en el despacho 1. Con esta información nosotros regresamos al contacto con ustedes a los estudios. Adelante.